Me refugié en tu juventud, con tanto amor, con tanto amor. Y ahora estoy donde estás tú, desolazón, desolazón. Tú llegaste en el momento más preciso. Cuando más yo necesito comprensión. Yo ya estaba decepcionada de la vida sin creer nunca más en el amor. Yo he querido muchas veces y otras veces me han querido. Pero todas esas veces fueron con sabor a olvido. Tú me tratas diferente, tú no eres como esa gente que busca tan solamente una aventura y nada más. Nunca pude enamorarme, nunca tuve nada en serio. Siempre que de amor me hablaron, fueron palabras sin hechos. Tú eres todo lo contrario. Justo lo que yo pedía, todo el tiempo que rezaba y no se me concedía. Gracias a Dios, llegaste tú, con tanto amor. Con tanto amor. Con tanto amor. Con tanto amor. Tú llegaste en el momento más preciso. Tú llegaste en el momento más preciso. Cuando más yo necesito comprensión. Yo ya estaba decepcionada de la vida. Yo ya estaba decepcionada de la vida sin creer nunca más en el amor. Yo he querido muchas veces y otras veces me han querido. Pero todas esas veces fueron con sabor a olvido. Tú me tratas diferente, tú no eres como esa gente que busca tan solamente una aventura y nada más. Yo ya estaba decepcionada de la vida sin creer nunca. Gracias a Dios llegaste tú Con tanto amor Con tanto amor Que ahora estoy ¿Dónde estás tú? Desolación 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 Gracias por ver el video.